Hola, soy Diego García, bienvenido y bienvenida al reto de la unidad 2 de este curso del Intef Cultura Maker en Educación. Al superar este reto habrás experimentado la creación Maker en primera persona, diseñando objetos en tres dimensiones y haciéndolos reales, bien sea mediante el uso de la impresión 3D, bien mediante su construcción usando otros medios y materiales. Para ello, en primer lugar, vamos a utilizar un programa de diseño en tres dimensiones para crear un objeto. Puedes usar cualquiera de los disponibles en los recursos de ayuda de la unidad, en la que encontrarás, además, un ejemplo concreto para la creación del diseño. Como segunda parte de este reto, pasamos a hacer real y tangible nuestro diseño. De esta manera, si tenemos una impresora 3D disponible para imprimir nuestra o de un makerspace cercano, realizaremos la impresión de dicho objeto. En la documentación del tema dispones de más información al respecto. En caso de no contar con la posibilidad de imprimirlo, te invitamos a completar esta parte de la tarea haciendo uso de tu creatividad para poder crear un modelo lo más similar posible al diseñado en la aplicación, contando con los materiales que tengas disponibles. La creatividad al poder. Te animamos a que incorpores los resultados de tu trabajo a tu portfolio de aprendizaje y a que los comparta con el resto de la comunidad del curso. ¡Ánimo!